Ya son nueve los congresistas que recortan sueldos a sus trabajadores. Y en este caso se incorpora el señor Edgar Tello. Ya tenemos dos varones, ¿no? Porque parecía que había muchas mujeres, porque al principio fueron siete mujeres. Son nueve. El caso Edgar Tello fue presentado este fin de semana en los programas dominicales. Es un caso penoso, hay que decirlo nuevamente. Se miente, se niega. Se miente. Mejor es decir la verdad. Y de nuevo, ¿cuál es el problema de fondo acá? Que los congresistas quieren hacer donaciones particulares. Con plata ajena. Todo el tiempo quieren hacer donaciones particulares con dinero que no es suyo. Y en primer lugar, un congresista no debe hacer donaciones de ninguna naturaleza. Y el público tiene que saberlo. Tráiganos algo. No, señora, yo no debo ni puedo. Ni puedo ni debo. Yo no voy a hacer demagogia, populismo, para que usted tenga algún tipo de vínculo conmigo porque yo le he dado algo. Eso no es representar. Eso no es representar.